hola cómo están espero que muy bien en este vídeo les voy a enseñar cómo utilizar una stm 32 o blue pill desde cero para pasar de esto a esto con su instalación de driver sus pines les voy a enseñar cómo se soldan y cómo poder utilizarlo y programarlo en embed o en arduino con el stm link así que vamos a ello activa la campanita de notificaciones para que no se pierdan ningún vídeo en el que subo en el cual estaré subiendo más contenido de programación en embed y en arduino con los distintos microcontroladores que vemos en este canal recuerden dejar en los comentarios qué tipo de proyectos y sensores les gustaría ver en este canal con recomendaciones de qué proyecto les gustaría recuerden que también estamos manejando asesorías mediante las páginas de facebook instagram y tiktok en cual hacer sus preguntas y les responderemos mediante un vídeo personalizado lo primero que debemos hacer es colocar los pines tal cual como también el arduino nano ya que estuvimos separados de la placa así como en esta parte colocarlos en una protoboard en estas distancias de 3 y de 2 en el cual es el ancho de esta placa de la blue pill y los colocamos acá y los soldamos con el estaño y una vez colocados vamos a soldar lo primero de las esquinas colocando primero el cautín y calentando acá el estaño y una vez ya terminado de soldar podemos ver que a todos los pines quedaron bien soltados a cada uno de los extremos y en cada una de las partes de esta placa de blue pill o smt 32 ahora lo que debemos hacer es correr este jumper que se utiliza es para la programación en el cual está de la siguiente manera pero para programarlo lo tenemos que alzar y ahora colocarlo estaba en esta posición ahora colocarlo en la siguiente y así de esta manera vamos a poder programar esta placa y se puede hacer de dos formas se puede hacer mediante estos pines de acá que son para el st link que es un adaptador que lo venden por separado o también con un conversador usb a ttl pero en este caso lo vamos a programar con el st link en el cual es el programador oficial para el smt 32 o blue pill en el cual se de acá están sus conexiones en el cual nos dice que se debe conectar a estos mismos pines de acá en cuando dice que es gnd clk di o y 3.3 voltios así que en este adaptador están de esta manera clasificados los pines y conectados de esta manera están tierra en la mitad que es el cable verde el s w tío que es el cable naranja que va a este costado que es la segunda parte y la segunda y la tercera en este caso es los 3.3 voltios que está acá con el cable rojo en esta sección si pueden apreciar y el último es el cable amarillo en el cual es el reloj en el cual va ubicado de esta manera acá en la tercera parte del smt 32 y se conecta de la siguiente manera y listo ya teniendo esto ya podemos programarlo conectándolo por usb a nuestro computador y compilar los programas en embed o en arduino y recuerden que debe estar de esta manera los jumpers ya que de esta manera es la programación este acá arriba y este de la manera derecha así hacia abajo para programarlo ya cuando queremos que el código quede para siempre lo que hacemos es correrlo y colocarlo en la posición de arriba ahora sí vamos a ver cómo se compila en embed y en arduino ahora para programarlo desde embed lo que necesitamos es ahora incluir en esta parte donde teníamos la kl25z que era en mi caso lo que vamos a hacer es darle acá y seleccionar una board lo hacemos de la siguiente manera le damos en añadir board y seleccionamos esta la stm 32 núcleo o núcleo F103 y la seleccionamos y le damos seleccionar plataforma y allá ya la tendremos incluida para que compile en especial para este microcontrolador o si no no les va a funcionar en este caso vamos a hacer un ejemplo muy sencillo el cual es que prenda el led interno y externo de este stm32 en este caso ya nos viene por defecto el myled y el white como siempre y lo que vamos a hacer es agregarle este pin S13 hace referencia al led interno de este microcontrolador así que lo que vamos a hacer es compilarlo y pasarlo a nuestro microcontrolador mediante un programa llamado stm32 link utility el cual es este que estamos viendo stm32 st link utility en el cual se les estaré dejando en la descripción del vídeo así que vamos a compilarlo sólo lo vamos a colocar que sea cada un segundo que prenda el led y luego que nos la apague este led cada un segundo lo compilamos y una vez compilado nuestro programa nos dirigimos al programa stm32 link conectamos nuestro stm32 a nuestro computador y ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a darle en target y vamos a dar connect una vez dándole acá se nos va a cargar este menú no se preocupen si les aparece una manera así extraña es sólo la conexión del computador a su microcontrolador ahora lo que vamos a hacer es programing verifit en el cual es programar y verificar para subir nuestro programa seleccionamos en este caso nuestro programa que en mi caso es este el cual lo llamamos led con lo llamamos led y nos dice es el punto bin para este que vamos a estar cargando esto y vamos a dar verificar mientras programa y dejamos estas opciones así tal cual como está en reset after programming y le damos en start y acá después de que termine nos va a decir verificación ok y memoria programada es decir ya tendremos nuestro programa corriendo en nuestro microcontrolador y acá como podemos observar ya está conectado por usb con el stm link y vemos acá el led interno que está prendiendo y apagando cada un segundo y así no se maneja esta programación en embed ahora vamos a ver cómo se maneja en arduino ya que es de la misma manera con el stm link y ahora acá podemos visualizar este ejemplo de la tft en embed con este microcontrolador especial esta librería que es una exclusividad sólo para manejar en estas mcetm 32 el cual podemos ver que usar los mismos de incorporar imágenes los nuevos tipos de letras que se pueden incluir y también nuevos efectos que se pueden hacer mediante el uso y programación de embed en esta placa podemos ver cómo funciona ahora tiene una función de scrolling y tiene muchos más efectos y cosas por programar con esta stm 32 mediante embed se pueden colocar de esta manera también varios colores e imágenes incluso esta rotación se puede hacer muchas cosas con su nueva librería en el cual se les estaré explicando en el próximo vídeo ahora para poder programarlo acá necesitamos un driver y es que su usb no lo reconoce en su computador que es en la descripción del vídeo también les dejaré el enlace a un archivo zip que es descomprimir el archivo y luego instalar el driver global yo lo hice mediante un cmd y ahora lo único que deben hacer es verlo y configurarlo en su computador para luego volver a un puerto en arduino lo que debemos hacer acá es ir a preferencias para poder utilizar este micro en cual lo vemos en ese también link que también les dejaré en la descripción del vídeo que puedan utilizarlo y luego vamos a luego vamos a herramientas acá y vamos a gestor de tarjetas en este caso vamos a instalar la que dice stm 32 f1 boards y le damos en instalar en cual acá vemos que en el gestor de tarjetas yo ya la tengo instalada por lo cual solo tengo que ir ahora a herramientas y escoger esta placa en cual le damos acá en placa y vamos acá este stm32 board y vamos a elegir la generic stm32 f103 series no importa que acá diga stlink no vamos a utilizar esta generic que es la que funciona para todos ya que puede que funcione por un cable usb pero esto es muy raro que sucede así que lo vamos a hacer es por stm link una vez seleccionada vamos a acá método descarga y lo vamos a seleccionar con stl link ahora si procedemos a realizar nuestro código este caso podemos realizar el mismo código del led ya como lo hemos visto en cual les voy a dejar una etiqueta de cómo vender un led en un arduino les voy a dejar acá el vídeo para que vean cómo se hace con botones con estas formas de programación en estos micro controladores de sp32 y en este caso de la blue play lo que vamos a hacer es inicializarlo con el ps13 como hicimos en embed para el led lo ni declaramos como salida y acá en el boyle lo que vamos a hacer es un high y un low es decir que se apague cada un segundo así como en ejemplo de embed y le damos en subir y vamos a ver cómo nos queda y acá podemos ver cómo también este ejemplo funciona en arduino de led ya como prende y apaga cada un segundo para poder utilizarlo en distintas dos plataformas ya sea en embed o en arduino con este gran importante micro controlador recuerden dejar en los comentarios qué tipo de proyectos y sensores les gustaría ver en este canal también recomendaciones de qué proyectos les gustaría recuerden que también estamos manejando asesorías mediante las páginas de facebook instagram y tiktok en cual pueden hacer sus preguntas y les responderemos mediante un vídeo personalizado sólo para ustedes y también para compartirlo en el público más se puede enterar de este tipo de contenido suscribirse y tocar la campanita de notificaciones para que no se les guste ningún vídeo que suba y acá les dejo un vídeo sugeridos para que vayan y los miren cuál es más programación de en arduino que estén más familiarizados con este timo de programación nos vemos en la próxima soy el inmate hasta luego